Estamos logrando la firma de un acuerdo que debo destacar y valorar, que es un acuerdo en el cual ambas partes, principalmente los empleados y la empresa, están poniendo su parte como para poder sanear la situación que nos está tocando atravesar, no sólo por la situación particular de la pandemia, sino por la situación en particular de la provincia, que viene ya desde hace varios años con algunos problemas económicos, que está haciendo, repercute en las ventas de las sucursales y aunque uno vea que los locales están abiertos, nosotros tenemos nuestros registros y vemos que las ventas están 25% por debajo de lo que fue en los últimos 5 años. ¿Esta celebración de acuerdo implica que no haya ningún despido en las sucursales? Vuelvo a destacar que es un esfuerzo, entonces lo que estamos haciendo es, al poner las dos partes de este acuerdo, estamos asumiendo el compromiso nosotros como empresa de hacer lo imposible por sostener todos los puestos laborales y por sostener a su vez las operaciones que tenemos en Ushuaia. Recordemos a la población, ¿de cuántos es el personal que cuentan las sucursales de la Anónima en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego completa son alrededor de 800 empleados, tenemos 10 sucursales y 800 empleados. Destacar también que Tierra del Fuego hace 85 años que está la Anónima, que arrancó con unas sucursales en Río Grande y hoy tenemos 10 locales. Yo hace 25 años que estoy en la isla, vengo de Buenos Aires, y destacar también que cuando llegué había 3 sucursales y hoy somos 10 más un depósito que podría decirte que es modelo para lo que es el retail dentro de la Patagonia. O sea, ¿qué quiero destacar con esto? Que nosotros en todo momento donde las cosas fueron mejores que la actualidad, hemos invertido, hemos dado cada vez más fuente de trabajo y en este momento el objetivo no es, digamos, reducir la fuente de trabajo, sino buscar los paliativos para que en conjunto, entre empleados y empresa, podamos encontrarle la salida a esta situación. Gracias. Gracias.